...y llevo, esa que echamos y llevo... ...y hace una foto de todos... ...y la puede sacar... ...y la puede meter en la web... ¡Vale, machete! ...pero creo que esa caña es muy pesada para él... ...si, es muy dura para él... ...porque cuando llega ahí parece que le pese... ...no es que sea pesada, es que no lo hace bien él... ...le falta...